El análisis de los partidos, estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro Donde Atlético Rafaela igualó 1 con 1 con Racing Club de Avellaneda El último campeón del fútbol argentino igualó como visitante Contra un duro Rafaela que igualmente para mi gusto se acaba de peor Se lo come el gol Zaha para mi gusto el tanto de Rafaela Que le pega afuera al polaco Bastia para convertir el tanto del empate El gol de Racing lo había marcado Nico Sánchez por la cabeza Un gran centro de Acuña, creo que era el gol de Acuña Un muy buen cabecazo donde le clavaba el ángulo, nada para hacer para el arquero Conde Tuvo más la pelota del conjunto local, no le llegó la cantidad de veces que se llegó Racing Se comió chance de gol muy concreta, tuvo, pero no pudo convertir Como por ejemplo la que tuvo el chico Facundo Castro Que Coca lo prendió fuego, no? Ni bien se comió el gol, lo primero que hizo fue sacarlo Y anteriormente, un segundo antes, en la misma jugada de Rafael Fernández también Eludió al arquero y sin portero, definió al palo izquierdo Había un jugador que molestaba porque estaba justo en la línea Pero eligió el palo Fernández Obviamente que no quiso pegarle al palo Quiso quitarle a la pelota, terminó pegando en el palo sin arquero Y convirtió, no pudo convertir Racing en el tanto Que decíamos que llevaba el empate de Rafael a los 52 minutos No está de la mejor forma futbolística el paraguayo Oscar Romero No está haciendo la diferencia en Racing Se tiene que acostumbrar a lo que es jugar en Argentina Y después acostumbrarse a lo que es jugar en equipo grande Vale recordar que el polaco Bastiak estaba re caliente con un jugador Racing Se quiso agarrar la trompada, lo tuvo correctamente y lo tuvieron que separar Porque le iba a matar el polaco Pero bueno El polaco Bastiak me parece un jugador notable Para Rafaela Yo creo que es el mejor jugador desde que está Rafaela en primera De toda su historia que estuvo en primera Es el mejor jugador del polaco Bastiak Porque si bien lo tuvo a Viruta Vera, Albertengo Este viene con una regularidad de más tiempo aún Y quiero decir Hoy tuvo 30 pasos correctos Dos incorrectos Cinco balones recuperados Y convirtió en un gol Para mi gusto fue la figura del encuentro Quiero decir Que ya lo dije una vez Esto Que me parece que el polaco Bastiak Los Somoza Los jugadores y los mediocampistas centrales Que están perdiendo el fútbol argentino Lamentablemente por su edad Porque ya están llegando al final de su carrera Yo creo que sería lindo No, lindo Sería bueno Para los clubes mantenerlos Sabiendo Que con Zaha era el problema Perdón Que Zaha Como siempre discriminando El pesetero De Zaha Que sabemos Como es Que tiene problema con la barra Y que se yo Porque no quiere largar la guita ¿No? Y tiene problema también con Algunos tuvo problemas con la gente de Racing Porque El contrato en dólares que cobraba Que no se quería ir Que no se que problema Y había que no No te iría arreglar en un momento con Racing Cuando estaba en el mejor momento de su carrera Hace como dos años Y lo pretendía a Boca Había terminado arreglando Cuando estaba en el mejor momento de su carrera No, en el mejor momento de Racing Después se fue comiendo goles Como se comió este Pero bueno Zaha Muchos me hablan de líder Me hablan de líder Ojalá Tenga la posibilidad Así me dijeron Estudio en Deportia Es un terciario De periodismo deportivo Muy conocido en el país El año pasado Estuvo Sebastián Zaha Y voy a tratar de preguntarle De una manera amable De por qué se habla De También de él Si ha demostrado En ocasiones No ser buen compañero Recuerdo cuando lo puteó Al compañero De San Lorenzo Juan Fernández Porque no lo dejó A él agarrar la pelota Y terminó un gol Y se jugó Y se jugó a la concha Y se jugó entre otras cosas Peleéndose también Con compañeros En San Lorenzo Con Ramón Díaz Siempre tuvo problemas Siempre tuvo problemas Con Russo Me parece que Una buena relación No había tenido también Con Russo Con Basile No me acuerdo cuál De las dos Y bueno Y ahora esto Como siempre Dando la nota Zaha Y todos lo tratan No, pero buen tipo Las pelotas Todos van para atrás Porque saben que Zaha si se tiene Que agarrar trompadas Se agarrar trompadas Y empieza a dar notita Notita va Notita viene Porque ya tiene El curso hecho de técnico Entonces quiere tener Una buena relación Con el periodismo Para así ponerse El saco y la corbata Y seguir sumando dinero ¿No? Sabemos como es El mundo Del fútbol ¿No? Sobre todo Estos tipos de jugadores Que se los reconoce A simple vista Cuando juegan por pasión Y cuando juegan por otra cosa Eh Bueno Fue un buen partido Donde Racing No contó con Por ejemplo Con Lolo No contó con Videla Con Minito Que realmente Están preocupados Porque estaba Con una lesión No digo Complicada Pero una lesión Que le está demorando Un par de días más De lo que se esperaba Con 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 Este chico Camacho Que entró bastante bien Con Bowe en el banco Con Piliu En el banco También Pero bueno Racing por lo menos No perdió Sumó un puntito Contra un Atlético Rafaela Que no le ha encontrado Reemplazante Todavía Viruta Vida Que se fue hace 6 meses 8 meses Y Le falta encontrar Reemplazante Alvertengo O sea Los dos delanteros Le falta encontrar Porque Realmente Tiene que generar Otro tipo De peligro Como lo generaba Esa gran dupla Pero bueno Abrazo del gol Suscribete al canal Chau